¿Qué es el tema de los fraudes electrónicos? No se ha resuelto la situación electoral en los Estados Unidos. Aún se están tratando de determinar las diferentes etapas y los aspectos del fraude electrónico que ocurrió. Ya hemos hablado varias veces del fraude de tipo manual, de las manipulaciones que se hicieron con los votos para tratar de favorecer la candidatura de Biden. Pero quizás lo que preocupa a mucha gente es lo que pasa tras bastidores en esas cajas negras que amparadas con el argumento de autoridad de la garantía científica o tecnológica. Entonces se presenta como un proceso que es impoluto y que es prácticamente imposible que pueda existir algún margen de error. No solamente hay margen de error en este tipo de tecnologías electorales, sino que igualmente presentan una serie de deficiencias y de aspectos que pueden ser vulnerados y que efectivamente, como se ha demostrado, pueden cambiar el curso de una elección. Entonces esa es la situación que hay en los Estados Unidos, donde varios estados contrataron a empresas que de alguna manera han estado afiliadas, que han compartido tecnología, por ejemplo, con Smartmatic, que tiene una tradición larguísima en Venezuela de fraude electoral y amparados en estas tecnologías. Se han presentado situaciones que prácticamente han cambiado el resultado y que es el resultado, es el producto de tener estos diseños prácticamente a la medida de quien los contrata. Hay un tema que nos parece que es muy importante y que es la influencia que están teniendo estas tecnologías en estos momentos en diferentes países que se presentan como la tabla de salvación. Y para ir a nuestro país que es Venezuela, tenemos una situación similar. En Venezuela, el gobierno, el régimen chavista siempre ha presentado como una maravilla, como realmente un logro, una victoria de la tecnología política en que se pueda votar por vía, digamos, electrónica. Ya sabemos que desde que se inauguró el chavismo, este tipo de recurso tecnológico ha significado quizás su mejor posibilidad, su mejor aliado para hacer un fraude electoral continuado desde el principio, desde la elección de esa asamblea constituyente y hasta esto hasta esta época donde ellos siguen prácticamente utilizando estos recursos. Y donde no hay ningún tipo de garantía para quien pretenda cuestionar esto por aquello de que no hay acceso a la manera al encriptado de los software, de que no hay manera, por ejemplo, de hacer una auditoría porque estas son posibilidades que son negadas. En este año, en diciembre, el gobierno, el régimen chavista ha convocado una elección, es otra de esas elecciones fraudulentas, es una elección donde nadie va a ir a votar. Cuando digo nadie, pues no es literalmente nadie, muy poca gente, seguramente los parásitos asalariados que reciben pues alguna dádiva del régimen y la gente que la otra ala de la oposición colaboracionista, de la falsa oposición que opera de manera pública con la gente del chavismo. Esta falsa oposición pues también se ha hecho parte de ese fraude electoral, de ese fraude electoral, de esa maniobra al chavismo, pues ya estamos jurados porque ya las conocemos. Ya sabemos por dónde vienen, ya sabemos a dónde van, pero de la que tenemos que vacunarnos aún es de la estafa electoral y de la estafa política de la falsa oposición. Pero me refiero acá a la falsa oposición que lideriza, que dirige ese grupo donde está Leopoldo López, donde está Juan Guaidó y donde está la gente del G4 y todos estos partidos que han hecho de la oposición su mejor negocio. La razón por la cual ellos están haciendo esto, ya la hemos explicado, pero tenemos que insistir. Ellos están desesperados porque necesitan presentarle al mundo un argumento que justifique el que ellos sigan manejando los activos de Venezuela en el exterior. Entonces quieren presentar esta consulta que se la disfrazan a la gente como un supuesto llamado para que la gente se exprese, pero pareciera pues que es un desconocimiento también y es un acto realmente de desvergüenza política el que ellos le vayan a preguntar a la gente lo que ya se sabe, lo que la gente ha venido diciendo en los últimos 20 años. Pero estamos acá y esto hay que digamos explicarlo. Estamos frente a una oposición que es falsa, frente a una oposición que sin ningún tipo de vergüenza, pues puede cambiar de una posición a otra y que en realidad lo que ellos están buscando no es un mandato popular, porque si de ser así el mandato popular es hay que derrocar a la narcotiranía chavista. Ese es el mandato popular. Sin embargo, esta falsa oposición está buscando es otra cosa y lo que ellos están buscando es justificarse ante el mundo, justificarse ante diferentes gobiernos y estados donde Venezuela tiene localizado estos activos. Estos activos ya lo hemos dicho, son los PDVSA, el CITCO, son las acciones que tiene Venezuela, es dinero que tiene Venezuela, miles y miles de millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior y que con el argumento de que Juan Guaidó y la falsa oposición tienen un gobierno llamado interino, pero que es el amponato interino por la cantidad de delitos y de fraudes que han cometido. Entonces, con esta consulta ellos pretenden darse ese baño de democracia. Ahora, ¿qué es lo que se han inventado esta vez? Como saben que la gente no quiere votar, la gente repudia esto en general, la gran mayoría de los venezolanos. ¿Quiénes pueden prestarse para esta maniobra de la consulta? Bueno, la gente que está asalariada, los que están en la nómina, los que están recibiendo dinero, los embajadores de Juan Guaidó, los periodistas que están en su nómina y todas estas personas que están recibiendo algún tipo de beneficio y que les dan una dádiva. Entonces ellos, por supuesto, están cumpliendo con su trabajo. La gran mayoría de los venezolanos no está dispuesta a participar ni en las elecciones fraudulentas del régimen chavista y menos aún en la consulta estafadora que está organizando Juan Guaidó y Leopoldo López. Ahora, ¿dónde? ¿Por qué nosotros vemos que acá hay una situación realmente malintencionada? Porque se buscaron a una compañía una vez más, una vez más siguiendo la tradición que caracteriza al ampunato interino que preside Leopoldo López y Juan Guaidó, se han encontrado con una compañía a la cual decidieron entregarle todo el manejo del voto electrónico. Esta compañía se llama Boats y Boats es una compañía que se va a encargar prácticamente de hacer todo ese tenglado, toda esa logística. Una vez más, siguiendo la tradición que ha caracterizado a este ampunato interino, ellos han decidido entregarle este contrato sin licitación, sin comparar otras opciones, sin comparar otras propuestas a una compañía que, por cierto, cuando ustedes la buscan en Google, se van a dar cuenta de que sí, efectivamente, le ha prestado el servicio al Partido Republicano de los Estados Unidos, al Partido Demócrata, pero que además de que esta compañía le han dado de manera graciosa un contrato por una cantidad que desconocemos porque tampoco ha sido revelado, nos encontramos con una compañía que el Tecnológico de Massachusetts ha cuestionado el software que es utilizado por Boats. ¿Por qué lo han cuestionado? Porque, aun cuando esta compañía utiliza la tecnología del blockchain, presenta una serie de deficiencias del software que no es seguro. Entonces, el Tecnológico de Massachusetts ha dicho, por ejemplo, que el secreto del voto no está garantizado, que la data, el secreto de la data, la privacidad de la data no está garantizada, que el administrador del software perfectamente puede influir y puede cambiar los resultados como el administrador de cualquier otro servidor y cualquier otro software. Y frente a las falencias y los problemas que ha tenido esta compañía en diferentes elecciones en las cuales ha participado, por supuesto, no hay ningún tipo de respuesta. Ellos dicen que ellos están resolviendo, mejorando de alguna manera su software, mejorando las versiones de su producto, pero el problema que nosotros vemos es la falta de transparencia, la opacidad. Siempre la falsa oposición está actuando en algún tipo de maniobra de espaldas a la gente. Entonces, buscar esta compañía con el propósito doble de, en primer lugar, generar unos resultados que se parezcan a lo que ellos han venido diciendo. Bueno, por supuesto, pues tendrán que decir que votó una cantidad de X de personas, ¿verdad? Unos resultados que no se pueden dar como ciertos porque no hay ni siquiera mecanismos establecidos cómo se puede votar, ¿verdad? Cuando, dónde están los cuadernos de votación, dónde está el registro electoral, en base a qué registro electoral están trabajando. Entonces, toda una serie, digamos, de falencias, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la logística que están ejecutando, con el único propósito, en realidad, de presentar unos resultados. Ese es todo el objetivo. Y, por supuesto, estos resultados, para ellos, pues, digamos, buscar la manera de presentarse como legitimados por esa población electoral. Lamentablemente, ellos ya está en un proceso que está en marcha. Y lo único que nosotros podemos hacer es alertar a la gente de que no se presten para esto. Porque el segundo, el segundo beneficio que están buscando, no solamente darse ese baño, digamos, de certificación democrática, es hacerse a un, a lo que llaman la data dura, información que en este momento la falsa oposición no tiene. Ellos quieren utilizar esto como una manera de levantar una base de datos, ¿verdad? Que les permita a ellos seguir haciendo activismo y controlar a la gente. No puede, nadie puede garantizar cuál va a ser el uso una vez que pase ese proceso, una vez que alguien decida, una persona de buena fe, decida aportar sus datos, su teléfono, donde tiene toda su información voluntariamente a una compañía que lo que va a hacer es seguir las instrucciones de, ¿de quién? De su cliente. Entonces, yo inclusive puedo hacer la salvedad de que aún en el supuesto de que la compañía Boats esté en condiciones de resolver los graves cuestionamientos desde el punto de vista de la deficiencia de su software, ¿verdad? Que ellos pudieran tener una, una, un estándar técnico aceptable, aún queda el problema de que es una compañía, de que es, le va a servir a su cliente y a quien les esté pagando y a quien les haya contratado por su servicio porque hay una logística involucrada. Estamos hablando de que aun cuando es una institución que no persigue fines de lucro, existe una transacción allí, se va a pagar por unos servicios y últimamente quien ha contratado estos servicios, que no es otra persona que el amponato interino de Juan Guaidó y Leopoldo López, son los que le van a dar instrucciones a unos resultados que van a ser presentados y en los cuales no se puede confiar. Entonces, en realidad, lo que nos queda es seguir denunciando la manera como tanto el chavismo, el régimen chavista, como la falsa oposición siguen engañando a la gente. Unos apoyados en el fraude electoral que quieren perpetrar en diciembre y los otros ahora en esta nueva forma de fraude electrónico que es lo que quieren hacer con la estafa de la consulta que está organizada por el amponato interino de la falsa oposición. Gracias. 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 Gracias.